Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias Sergio, Mónica, bueno, como siempre el clima que se vive en este estudio es fantástico y hoy nos acompaña Maximiliano Salvador, él es profesor de física e integra el equipo técnico de guías de Plaza Cielo-Tierra. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, Marina, ¿todo bien? Bueno, bienvenido porque es la primera vez que venís a Data Universitaria, primera vez que Maxi está en este estudio y nada más y nada menos que para contarnos la historia y lo que significa este péndulo del que hablaban Mónica y Sergio, el péndulo de Furcó, que es realmente cuando vas a Plaza Cielo-Tierra es la atracción más grande, es donde nos quedamos todos mirando el movimiento y ver cuándo caen las fichas. ¿De qué se trata este péndulo? ¿Cómo nace? Bueno, en realidad la pregunta sobre si la Tierra está en movimiento o está quieta y lo que se mueve es el cielo tiene por lo menos 2.500 años, tenemos registros de Grecia, de India, de científicos musulmanes, de todo tipo de gente a lo largo de la historia discutiendo sobre si la Tierra gira o gira el cielo, porque bueno, uno acá en la Tierra piensa que está quieto, nosotros acá no parece que nos estemos moviendo, pero vemos que el cielo siempre se mueve a la noche, las estrellas van, el sol siempre sale por el este, se oculta por el oeste, todos los astros hacen ese movimiento. Entonces, algunos científicos pensaban que la explicación más razonable era decir que la Tierra se movía y todo el resto estaba quieto y otros decían que, bueno, si la Tierra se moviera nos daríamos cuenta, entonces tenía que moverse el cielo. Fue una disputa que llevó muchísimo tiempo, eventualmente en el mundo europeo, digamos, en los 1500 Nicolás Copérnico propone el modelo heliocéntrico con el Sol en el centro del sistema solar y la Tierra girando alrededor del Sol, teniendo ese movimiento, bueno, de traslación alrededor del Sol y de rotación sobre su eje, y eventualmente ese modelo ganó tracción porque era más simple que los modelos anteriores que involucraban un montón de matemática mucho más compleja, en general tendemos a aceptar las explicaciones más simples dentro de lo posible, pero no había forma de demostrar si era uno o el otro, en aquel momento no teníamos cohetes o satélites para obtener esa información tan fácilmente como la tenemos hoy en día. Entonces, ¿cómo se llegó a poder demostrar que esto fuera cierto? En el año 1851, León Foucault descubre una propiedad de los péndulos, esto pasa con cualquier péndulo, una vez que lo ponemos en movimiento, en una línea recta, se queda siempre en esa misma línea, no le importa ni siquiera si hacemos que el punto del que está colgando se mueva, gire, no importa, el péndulo siempre va en la misma dirección, no puede cambiar esa dirección. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, en el original, él agarró un péndulo gigantesco, 67 metros de largo tenía, allá en Francia, tiró arena en el piso y vio que el péndulo, bueno, se movía y dibujaba una línea en la arena, pero se quedó ahí un rato mirándolo y el péndulo de repente se iba corriendo, iba marcando más una línea, se iba corriendo la línea, iba marcando distintos caminos a lo largo de la arena. Y eso no tenía sentido porque el péndulo se tenía que quedar siempre en la misma dirección. Entonces, ¿qué argumenta? Bueno, la tierra es lo que está girando, está girando el piso, está girando toda la arena, estoy girando yo, está girando todo menos el péndulo. Y entonces, él calculó ahí, dependiendo de cuánto se iba moviendo la línea en la arena, y le daba justo que iba la tierra a dar la vuelta completa en 24 horas, que es lo que sabemos que sucede. Entonces, ahí se le coincide su cuenta, su experimento con lo que estaba esperando ver, y con eso logra demostrar que la tierra gira. Que gira en sí misma. Gira sobre su eje, claro, como un trompo. Como un trompo. En la Plaza Ciro de Tierra nosotros no tenemos la arena, porque sería muy sucio eso tener arena volando para todos lados, preferimos poner los palitos que son mucho más organizados, limpios y más fácil de repetir. Entonces, ahí tenemos el péndulo que a la mañana, nuestro equipo de intendencia, siempre lo tiene que poner en movimiento, lo separan, lo sueltan, y empieza a moverse. Y entonces, tira un palito de cada lado, y después de un rato vemos que empieza a tirar más palitos, se va corriendo, se queda siempre en esa misma dirección, que es lo que debería hacer. Entonces, bueno, a medida que va tirando más palitos, es porque todo nuestro planeta Tierra está girando abajo nuestro. Y la foto típica, ¿no?, de Plaza Cielo Tierra son todas las personas, sobre todo niños, alrededor del péndulo, esperando que caiga el palito. Sí, en las visitas guiadas lo vemos todo el tiempo, se exponen ahí, y cuando ven que cae un palito están todos festejando, gritando, súper alegres, les encanta eso. Ahora, Maxi, para tener una idea así básica, ¿no? Esto que te voy a preguntar es como de primer grado, sería, ¿no? Pero, ¿qué significa para la humanidad, para las personas, poder comprobar que la Tierra gira sobre su eje? Bueno, en primer lugar significa que es, digamos, la explicación de cómo pasa el día y la noche, ¿no? El cielo no se está moviendo, se está moviendo la Tierra, y nosotros vemos como que el cielo se mueve. Otras consecuencias que tiene esta rotación de la Tierra es que, a pesar de que no nos damos cuenta, nosotros nos estamos moviendo ahora a 1.400 kilómetros por hora en la dirección hacia el este, ¿sí? Y, bueno, no nos damos cuenta porque todos juntos se está moviendo a esa velocidad. Entonces, nosotros solo sentimos diferencias en la velocidad, sentimos aceleraciones, pero no sentimos a qué velocidad nos estamos moviendo con respecto a un observador que esté parado en el espacio fuera de la Tierra. Y otra consecuencia que tiene para nuestro planeta esta rotación es que la forma del planeta no es una esfera perfecta. En la parte del ecuador, esta rotación hace que se expanda un poquito, se aleja un poco más del centro de la Tierra, y en los polos está un poco achatada, se acerca hacia el centro. Entonces, nuestro planeta no es en realidad una esfera perfecta, sino que está un poquito achatada y estirada en el ecuador. Y, bueno, este movimiento de rotación es lo que hace que se generen los vientos, los grandes vientos, a nivel planetario, digamos, las corrientes de viento que le dan la vuelta a la Tierra a muy alta altura son justamente el resultado de este movimiento de rotación y que hace que el viento como que se desvíe hacia el ecuador. Así es. Maxi, buenísimo. Bueno, nos quedan re poquitos minutos, pero no queremos irnos sin decir y contarles a toda la gente que la noche de los museos fue fantástica. Más de 6.000 personas llegaron a Plaza Cielo Tierra a disfrutar de una noche que estuvo también acompañando todo el momento. ¿Cómo viviste vos que estuviste también en la plaza? Estuvimos todos ahí trabajando un montón, viendo esos grupos de personas que realmente asustaba la cantidad de gente que entraba. No estamos acostumbrados en general a manejar grupos tan grandes, pero creo que salió hermoso. Habíamos armado un espectáculo muy lindo, una obra de teatro muy divertida. Las chicas muy especializadas en teatro. En teatro, sí. Vimos cosas de astronomía que a los chicos siempre les encanta ver los planetas. Teníamos esos planetas inflados ahí, muy hermosos. Creo que salió muy bien. Salió muy bien. Plaza Cielo Tierra es el centro de interpretación científica que trabaja de manera conjunta con la Universidad Nacional de Córdoba, con el gobierno de Córdoba, y que ofrece a todas las personas, a todos los interesados, no solamente las visitas guiadas, sino también mucho material de divulgación científica. Maxi, muchísimas gracias y bienvenido a DataU. Un placer, muchas gracias.